Déjame que te cuente el Imeña Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la lavera Déjame que te cuente el Imeña Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, del río y la lavera Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda a menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Déjame que te cuente el Imeña Ay, deja que te diga morena mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene morena tus sentimientos Aspiradera lisura quedará flor de canela Adórnala con jazmines matizando su hermosura Al fondo uradero hago el puente y enganada la alameda Que el río acompasará su paso por la vereda No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Ay, amor de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Vamos amarraditos los dos espumas y cerciopelo Tú con un recrujir de almidón y yo serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni tu peinetón ni mi pasador Dicen que no se estila ya más ni tu medallón ni mi cinturón Yo sé que se estilan tus ojos y mi orgullo Cuando vas de mi brazo por el sol y sin amuro Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tú agitas cuando da aire tu pañuelo Nos estila, yo sé que nos estila Que me pongas para cenar Jasmines en el ojal Desde luego parece fuego Pero no hay nada mejor que ser un señor De aquellos que dieron mis abuelos Y tú agitas 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 Gracias por ver el video.